Mami Voy a dejarle a la niña Me voy a buscar el sueño americano Pero le voy a mandar dinerito a usted para la niña Cuídemelo Abuelita Rosita Usted ya no sabe quién soy El Alzheimer vino sin esperarlo Pero cuánto tengo que darle gracias Ahora soy yo la que tiene que cuidarlo Sus manitas que lavaron ajeno para sacarme delante Porque mi mamá se olvidó de mí Sé que a veces fui desobediente con usted Eso ya no lo recuerda Pero yo sí Y me duele tanto Todas esas veces que llegaba en la madrugada Usted que me cambió el pañal y me formó Esto es para usted, abuelita Gracias por apoyarme en el atletismo He ganado el primer lugar Esto es para usted Los adultos mayores se merecen nuestro amor Respeto, tiempo y paciencia Ellos son el tesoro de la sociedad Seamos agradecidos con ellos Retro de la sociedad El Ed� pullo de la sociedad